Chiquirrín, el payasito Mi familia, sí señores, somos músicos de honores Y tenemos una orquesta por muchas generaciones Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Pues depende del instrumento que tú tengas ese día ¿Estás listo para mover el cuerpo? ¡Sí! ¿Quieres que prestar mucha atención? Porque si no, pierdes Y baila lo loco, y baila a lo loco Alerta pendiente Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Tu cabeza se vuelve loca 3, 2, 1 Y baila lo loco, y baila a lo loco Alerta pendiente Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Tu cabeza se vuelve loca Y ahora tus hombros se vuelven locos 3, 2, 1 Y baila lo loco, y baila a lo loco Y baila lo loco, y baila a lo loco Alerta pendiente Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Tu cabeza se vuelve loca Tus hombros se vuelven locos Y ahora tus brazos se vuelven locos 3, 2, 1 Y baila lo loco, y baila a lo loco 3, 2, 1 Éx�o, y baila loco, y baila a lo bien Y estamos contentos Estamos felices Queremos nellearnos Como las lombrices apaño la mano Y les damos un aplauso Y nos acudimos Como las lombrices Todos para abajo Y no deja de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejo de cantar Haciendo palmas Y dando un gris